Ya no va a haber horario de verano. Se acabó el horario de verano. Yo todavía no entiendo cuál es el horario que se va a quedar, porque a mí, la verdad, a mí nunca me afectó el horario de verano, el del invierno, porque yo mentalmente decía, pues ayer eran las 5 de la tarde, son las 6, ¿cuál es la bronca? Y ahí venía el cambio, decía, bueno, ya son las 5, me dormía una hora antes, me despertaba una hora. Digo, pero había gente que, yo no sé si por qué, pero dicen que el cambio de horario, a mucha gente la afectaba, pero terriblemente. ¿A ti, Jorgina, te afectaba el cambio? Pues cuando era más chica, pues hacía mucho frío en las mañanas y la oscuridad no estaba padre, ¿no? Te daba miedo. No, hacía frío, pues como que te me dio depre, ¿no? Bueno, Guillermo, ¿a ti te afectaba el horario? No, por supuesto, y viviendo allá en Tijuana, era desde hace muchos años, todos los años, era normal, yo no escuché que nadie se quejara de eso. Eduardo, ¿a ti? A mí sí, a mí sí, porque yo soy muy desvelado, entonces, pues bueno, con el cambio de horario siempre dormía más tarde. Pero es que las 10 de un horario son las 10 de otro horario. Claro. No, pero a la hora de despertarte te quito una hora. No entiendo, la verdad no te entiendo, pero bueno. ¿Tú, Rodrigo, te afectaba o no? Bueno, realmente a mí no me afectaba, pero se hace la diferencia, creo yo, que no va en una lógica de cada región. Y me refiero, por ejemplo, al caso de Quintana Roo, que es un lugar netamente turístico y debiera haber una diferencia por un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, obviamente eso hace una diferencia. gente que el propio, el turismo que por las noches está en Quintana Roo. Es el problema de hacer las cosas desde un escritorio, yo creo. Sí tiene que haber una diferencia, sería muy diferente. Y me refiero al caso de Tijuana, que también tenía porque era una zona fronteriza, que es muy diferente a la que pasa en Yucatán o en Quintana Roo o cualquier lugar de estos. Ese es el problema, yo creo. No había ninguna afectación, me supongo, porque lo que dijeron que los niños se trasnochaban, se les hacía mal psicológicamente. Yo creo que no hay ni un estudio. No, ve, Jorgina acaba de decir que cuando ella era pequeñita sufría con el cambio de horario. A ver, yo me pregunto, a ver, los diputados ya aprobaron que se acaba el horario de verano. ¿Por qué no se hizo una consulta popular? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no nos preguntaron a los que no estamos de acuerdo? A ver, ¿dónde está la democracia? Así es. Diego. Pero no solamente eso. Yo creo que tiene que haber, no olvides la consulta, sino tiene que haber un estudio real que te pueda hacer cambiar. No porque lo hicieron los anteriores, va a estar mal. Mira, por ahí se dice, se comenta y se rumora. Que esto viene porque hay una persona que todos los días se levanta muy temprano para una conferencia de prensa y que con el cambio de horario, pues, sí le afecta muy fuerte. Se dice, se comenta y se rumora. Puede ser, puede no ser. Que hay periodistas que se les hace a tarde porque el cambio de horario no pueden llegar a las seis de la mañana al Palacio Nacional. No lo sé, pero se acabó el horario de verano que a mí sí me gusta. A mí me gustan los días largos, con luz la mayor parte del tiempo, que a las ocho de la noche todavía sea de día. Bueno, ya se acabó porque estábamos a tener horario de invierno todo el año. Todo el día. Ahora, lo que me extraña, Rodrigo, es que acá todos los diputados, sin importar el partido, apoyaron esta iniciativa. Así es. Y bueno, todavía falta que pase al Senado, que obviamente después de ver cómo pasó en la Cámara de Diputados, pues la van a aprobar sin lugar a dudas. Hubo 445 votos a favor, ocho en contra y 33 abstenciones. Digo, de calle. Así es. De calle. Podrían haberlo metido a la Constitución. Bueno, sí pudieron haberlo hecho. Hubo un artículo nuevo sobre el horario de verano y sería constitucional porque como es una ley, otro presidente puede llegar y poner una iniciativa y acabar con esto y todos vamos a estar como que turulatos, ¿no? Así es. Jorgina. Bueno, obviamente, en términos ya más cotidianos, pues te levantas temprano, hay más luz, tienes más oportunidad de hacer actividades en el día, ¿no? Pero también, pues la gente que se va a su trabajo, se va a la escuela, el transporte público, pues es más incómodo hacerlo de noche, en el frío, como te decía. Y creo que estas cosas que pasan en la Cámara de Diputados a veces son un intercambio de otras votaciones. Acordar con el partido político, esta te la paso, pero entonces negociamos la siguiente. Porque ha habido muchos comentarios de que esto no es un tema relevante, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, Rodrigo. Aunque también había un, había una, el tema de la energía eléctrica, había un ahorro sustancial también, que eso era muy importante, es muy importante. Pero no importa, la Comisión Federal de la Cámara de Diputados está quebrada y puede seguir despilfarrando nuestro dinero. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? A ver, Guillermo. Oye, Rodrigo, bueno, ahora que al señor que se refiere, Eduardo, yo recuerdo que desde que era, tenía un puesto en la Ciudad de México, no le gustaba el horario. Y el secretario actual de salud dice que hay que regresar al horario de Dios. Yo jamás había escuchado ese término de horario de Dios y no sé para él quién sea Dios. Me imagino que... El secretario de salud es un pelmazo. No pierdas el tiempo. Pero el tema está en que si realmente hace daño, como ellos citaron, ¿cómo es que hemos sobrevivido tantos años en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, con un horario que cambia entre el invierno y el verano? O sea, ¿y cuántos enfermos hay? ¿Cuántos casos se conocen? Pero si hace daño, ahora me explico por qué es como es el secretario de salud. Hace mucho daño. Y luego, también, Rodrigo, en la frontera, ¿cómo va a quedar, por ejemplo, en Baja California? ¿Va a estar alineado con California? ¿Sonora con Arizona? ¿Ya está definido eso? Bueno, todavía no se ha definido nada. Pero las zonas fronterizas van a seguir como están. Es lo que se dijo. Las zonas fronterizas, por su integración con Estados Unidos, van a seguir ajustándose a los horarios de Estados Unidos. ¡Viva la soberanía horaria! Pero entonces, en un caso como Sonora, la zona fronteriza de Sonora va a tener un horario y la zona fronteriza va a tener otro horario. Sonora tendría dos horarios. No lo sé. ¿Por qué no le es el dictamen y nos lo explicas, mi querido Guillermo? Eduardo. Pues esto es un aspecto comercial, el que en las zonas fronterizas fronterizas, el horario adecuado también a Norteamérica, a Estados Unidos, ¿no? Eso es necesario. Aquí lo interesante, la verdad, es que no hubo mayor problema para la votación. Así es que, así aquel que se levanta muy temprano para platicar un rato todas las mañanas de sus ideas, pues yo creo que muchos diputados también consideraron lo mismo, imagino que flojera y vamos por esto. Lo que sí es cierto es que Movimiento Ciudadano votó en contra y como dijo Jorgina, dijo, es que esto es irrelevante y responsable, vamos a platicar otras cosas, vamos a legislar otras cosas. Bueno, en Estados Unidos hay una iniciativa del presidente Biden para que se quede vigente todo el año el horario de verano, lo cual va a significar que México, hoy, si estamos en el mismo uso horario, digamos, de Texas, pues Texas siempre va a estar una hora adelantada respecto a México. Así de fácil, va a haber un desfase de horarios, hay gente que dice que deberíamos tener los horarios coordinados por las actividades bursátiles, las actividades económicas, eso es puro cuento. Es puro cuento si consideras que a Europa estamos a ocho horas. también. Bueno, sí, pero oye, pero no dependemos en 80% de nuestra economía de Europa. No importa, pero se hacen operaciones comerciales, bancarias, bursátiles, en todo el mundo sin importar su horario. Es vacilada esto, ¿no? Bueno, la verdad es que se nos dijo que íbamos a ahorrar mucho dinero originalmente, ¿no, Rodrigo? Ese fue el pretexto hace unos años que iba a ahorrar mucho dinero y aparentemente no se ahorró tanto como se dice. Pero yo creo que sí funcionaba cuando menos en las empresas, en el caso del turismo funcionaba muchísimo en Quintana Roo. Yo creo que sí fue algo positivo cuando menos dejar en el caso de Quintana Roo, pues que por ser un tema turístico que le dejaran igual que las zonas tonterizas, como bien dice Guillermo. Es probable que Quintana Roo se quede ahí. Yo no he leído el dictamen, no tengo la menor idea, pero esto es un horario estándar en el territorio nacional aplicando el horario estacional en los municipios de la zona norte. Lo que no me queda claro es cómo queda esa zona de Quintana Roo que estaba en una, estaba más ajustado a la hora del este de Estados Unidos que a la del centro. Y la verdad está en otro uso horario, debería estar en la zona del este, pero vamos a ver cómo queda, es parte del surrealismo legislativo, ¿no? Claro. Pero sí, los de Monceo de la Unión tienen razón, habiendo cosas tal, mucho más importantes que atender, dedican su tiempo a este asunto y bueno, pues, ¿qué le hacemos? Hace rato yo hablaba de cómo en México hay hambre, hay hambre, mejor se hubieran dedicado a ver cómo acaban con el hambre en el país, ¿no? Pero es mucho pedir. Mensajes, regresamos. Regresamos. Regresamos.